Corazón, soñata Corazón, libertad Duelo con mi corazón A la buena de Dios Corazón, empalcado Corazón, tan infantil Corazón, soñata Corazón, soñata Corazón, perseguido por mí Te quiero, te quiero Con tanta pasión Que me robas el sueño Palabra de amor Porque sé por olvido mejor Con una canción Te quiero, te quiero Sin duda razón Pues me gustan las cosas Que son, como son Lo que digo no entiendes de sola Con esta canción Corazón, que pones tú Corazón, corazón Corazón, que pongo yo Corazón, corazón Corazón, es a la luz Corazón, el crema Corazón, absolutamente ¡Gracias! 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 It's a pepper guy One gotta week away I'm happy with you I wanna take your damaged ¡Gracias!